Julián, Julián, soy Maggie. ¿Podrías llamarme, por favor? ¿Le ha pasado una cosa, Matisse? Que haya desaparecido el saco de su hijo es inquietante. Así como que su ropa estuviese en el tipi. Creemos que lo han secuestrado. ¡Hace dos días! ¿Sabes lo que se dice de un niño cuando lleva dos días desaparecido? Tranquilo. Tranquilo.